¡Ey, hola! ¿Cómo están, Olga? Ay, a ver, ese aplauso. Están así con energía. Es porque viene cristal. Es porque viene cristal. Si no, no aplaudan así, si no. Gracias, chicos, gracias. Oye, ye, 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 ye. No los culpo, muchachos. Eso y porque Mariana habla flandés. Sí, exacto. Olga nos va a explicar qué idioma es el flandés. Vamos a hacer los días del flandés. Exactamente. Bueno, desde ayer están abiertas nuestras redes. ¿Saben para qué? ¿Para qué? Pues para que empiecen a soltarse con todas las preguntas que quieran a uno de los invitadasos de hoy, Emilio Osorio. Y han llegado, miren, así de preguntas. Porque vamos eligiendo varias para que las contesten. Así que las más que podamos se las vamos a lanzar. Oigan, bueno, y entonces, para que tengamos más o menos rumbo, les voy a dar una pregunta. Esta es para redes. Así que échenla, por favor, muchachos. Ahí les va. ¿Se te ha ido la lengua con alguien? ¿O a alguien contigo? Ahí están las redes. Arroba, chulada, guión bajo TV. Por favor, los vamos a estar leyendo, se los prometo, porque si no leo aquí lo que escriben, me voy, me paro, me largo. Se los digo de una vez. No quiero que te pares, pero para que vean tu vestidazo. Les voy a enseñar. Vestidazo. Me voy. Ahorita ya veo que se pare. Bueno, se los preguntaba, porque fíjense que hoy es el día del lenguaje español y de la lengua inglesa. O sea, ya saben que aprender otro idioma, pues sí abre las puertas, genera conexiones neurológicas. Evidentemente, Marta es monolingue. Y actualmente existen alrededor de 7000 lenguas vivas. Y la lengua más difícil de hablar, ¿saben cuál es? El flandés. El flandés de Mariana. Y el chino mandarín. Ajá. Y el búlgaro también, el árabe. ¿El búlgaro no es para hacer un yogur? ¿Yogurt? Es difícil hablarlo. A ver, ¿habla yogur? No puedo. No, no puedo. Pero bueno, el japonés tampoco canta mal las rancheras. Fíjense que tampoco está fácil, ¿no? Y obviamente, pues el idioma que más se habla es el chino mandarín. Pues no porque sea muy famoso, sino porque hay así de chinos, ¿no? Y bueno, fíjense que cada dos semanas muere una lengua relacionada con la pérdida de territorio. Entonces, bueno, eso en temas lingüísticos, pero también la lengua. Es un músculo muy importante que nos hace pasar, la verdad, buenos momentos, ¿por qué no? Estamos aquí platicando. Ahora, también te pueden meter en graves problemas. También podemos ver, pues, qué onda. Miren, esa lengua está muy sospechosa. Y bueno, total, vamos a estarles hablando de la lengua durante todo el programa. ¿Qué les parece, muchachos? Hasta enfermedades pueden detectar, ¿eh? Ay, luego, luego, vas ahí. Sí, 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 sí. Oye, así me dijeron que no dijeron el gluten. ¿Con la lengua? Por tener unas heridas en la lengua, me dijo el doctor, es el gluten. ¿Y por qué tienes heridas en la lengua? ¿Dónde la metiste? Por el gluten, no es un mal pensado. ¿La metiste por el gluten? ¡No! No, que por el gluten me salieron las aftas. Ya me dio calor, Cristal. Oye, pero además de las lenguas que existen en todo el mundo, hay una que se considera universal. La emoción. Sí, la lengua del amor. La lengua de la empatía. Por eso hay películas que no importa si están en flandés, en chino mandarín, en japonés, en algún dialecto indígena, que nos conectan, ¿no? Y nos hacen llorar, nos hacen emocionarnos. Así que vamos a ver cuáles las han hecho llorar a ustedes. ¿Son chillonas a lo largo de ver películas? Yo sí, muy cañón. Yo soy muy lacrimógena. Es más, los veo al staff y lloro. ¡Ay, ay, ay! Pero ese es el olor, no te cuento. Es el olor a vinagre, al desinfectante. Bueno, vamos a ver esto y ahorita regresamos. No lo estás, ¿qué me dicen de nosotros los pobres o cómo era así? Cuando el torito, cuando el camellito lo atropellan. ¡Ay, no, un lloradero! Dice mi madre que desde bebita lloraba con esa película. Sí. ¿No vio un cinema paradiso? Sí. Híjole, la cena de los besos, y vuelvo a llorar, y vuelvo a llorar. Las veces que la vea, yo sigo llorando. Yo lloro con el Titanic cada año. Y mira que ya sabemos que soy un desamadre.